Graduado de instructor de teatro de la Escuela Nacional de Instructores de Teatro, Miguel Pérez Valdés, ostenta más de una decena de premios entre actuación y literatura. Vinculado al clown en Cienfogos, participa activamente en la cruzada de la AHS. Los elementos tuvimos la suerte de poder accionar. De alguna manera hay actores en Cuba que no pudieron hacer nada y que todavía están esperando a ver qué va a pasar. En el 22 creo que las puertas se abren con los estrenos que vamos a tener en el grupo, con la proyección, con la mirada que hemos logrado a partir de estos dos años de padecer y de ver qué va a suceder, pues hay nuevos proyectos. Integrante de la UNIAP, este cruzense no desvincula la pasión por el teatro, la literatura y el trabajo para niños. El chino escritor está muy relacionado con el chino actor, con el chino promotor, con el chino que disfruta lo que hace, porque somos uno solo, y nunca trato de separar, o no puedo separar una cosa de la otra. Me considero un promotor en el sentido amplio de la palabra, no solo de lo que hago yo, sino de lo que hacen los demás. ¿Entiendes? También. Para mí es importante porque creando otros, yo promuevo y estoy creando yo también. Panetela, como todos le conocen, es hoy un artista del grupo Teatro de los Elementos, que además cuenta con un espacio en Radio Cruces. Si me dejas este cuento, que es narrar un cuento, y ahí me han enviado cuentos de México, de Bolivia, de Argentina y de Cuba entera, maestros, actores, promotores, y eso lo da, el poder haber participado en las tunas, en un evento de narración oral y obtener el premio Caicimún, ejemplo, que es un premio de la cuentería popular y tradicional, en poder estar en el evento en México sobre el Día de Muertos. El chino Pérez Valdés Panetela Miguel es un artista conocido también internacionalmente, que siente la utilidad del arte aún en tiempos de epidemia. Guillermo Martínez López, Noticias UR.